El plan era salir del estado para no estar en el camino de Irma, nada más que la manejada va a ser mucho tiempo y ahorita se está debilitando ya el huracán así que decidimos quedarnos y ahorita venimos a agarrar bolsas de arena para poner en las puertas. Vamos a tratar de comprar comida, lo que haya de comida nada más. Y pues ya nos vamos a quedar a ver, a ver cómo nos va. Ni siquiera papas ahí ya. Vinimos aquí a Walmart a ver qué podemos agarrar porque nos vamos a quedar y pues ya no vamos a encontrar nada porque hoy es viernes y se supone que el huracán va a llegar en domingo. Tampoco hay agua, hay más que sodas. Aquí es donde está el pan. Ya no hay nada, pero nos dejaron tortillas, eso sí. Todo está bien vacío, alcanzamos a agarrar nada más unas que otras chucherías. Lo bueno que en la casa pues sí tengo comida, tengo platas para algunos días y pues ya tenemos agua y pues ahorita nada más agarramos snacks y pañales y pues es todo. Parece que vamos a tener una fiesta con lo que compramos. Todos tienen protección en las ventanas. Ya está poniendo feo el cielo. Pues ahorita ya vamos a la casa, ya agarramos todo lo que necesitamos para el huracán. Ya tenemos comida, agarramos snacks, tenemos agua, agarramos jugo. Ahorita pues ya nada más vamos a esperar a que llegue. También agarramos de esas bolsas de arena para poner en la puerta por si suben las aguas. Y pues ya no hay nada más que esperar y pedirle a Dios que no pase de más. Que no pase así como pasó en Houston, pobrecitos. Y no sé qué está pasando ahorita, tantos huracanes, ahora con el sismo que hubo en México. Ojalá que todos estén bien. Y pues ahora nos toca a nosotros. Ojalá y no nos arrepintamos de habernos quedado. Y si no pues, pues ni modo, ojalá y nos vaya bien. Espero que todos los que están aquí en Florida, pues que estén a salvo. Que estén en algún lugar a salvo. Si están en sus casas, pues que se cuiden mucho. Y pues ahí nos vemos después de la tormenta. Bye.